Hola, hola, bienvenidos a Es Viral, ya nosotros estamos más que listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Instagram, X y TikTok con la euforia de al menos dos millones de fanáticos de Karol G, quienes posicionaron la etiqueta Karol G en Venezuela ante el anuncio de su próximo concierto aquí en Caracas. Reacciones ante su agenda de show, un tren en el que los usuarios comparten sus temas favoritos de la bichota y lo que serían capaces de hacer por obtener entradas a su concierto se han hecho virales en las plataformas 2.0. Sin duda ya los usuarios se encuentran afinando motores para recibir a la colombiana en su primera visita al territorio venezolano, pero a ver, ¿cuál es su tema favorito? Ahora nos vamos a TikTok para hablar del video más emotivo que verán esta semana. Deje lo que está haciendo y vamos a ver el siguiente material. La historia de estas dos mejores amigas le ha dado la vuelta al mundo digital. ¿Creerían si les digo que una abuela de 84 años va todos los días a buscar a su amiga de 94 simplemente para almorzar juntas? Pues sí, esta historia es real y ha conmovido el corazón de más de 8 millones de internautas. 1.6 millones de likes tiene actualmente este video que ven en sus pantallas. Miren esto. ¡Qué belleza! Sin duda la amistad verdadera sí existe. Nosotros ahora cambiamos de tema, pero nos quedamos en TikTok ahora para hablar de la estructura esférica más grande del mundo. ¿Aún no lo han visto? Quédense para que vean esta impresionante estructura. Una esfera LED de 54 mil metros cuadrados es la atracción más viral del momento. Está ubicada en Las Vegas, en Estados Unidos y actualmente es la atracción más comentada en las redes sociales. El lugar contiene, escuchen muy bien, 1.2 millones de pantallas LED y mide 111 metros de altura. ¿Pueden creerlo? Miren esto. ¡Wow! Sin duda una experiencia completamente innovadora e inmersiva y a ustedes les gustaría vivirla. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en nuestras redes sociales. Arroba Noticiero Benevisión y arroba María Guarapano. Ahora sí, nosotros de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos.